bueno pues buenos días chicos aunque seguramente cuando los recibáis ya sea buenas tardes porque para mí ahora mismo son las 12 y cuarto de la mañana y bueno esto tiene un proceso de que se guarde en formato vídeo de que se suba youtube así que a todos los ayeres más o menos les está llegando sobre las 4 de la tarde cuatro y media una cosa así bueno ya he visto que estáis hablando muchísimo por el grupo más o menos si vais encaminados un poco hacia lo que iba a ser la clase de hoy por el tema de los vientos y demás lo que pasa es que los vientos no eran la clase inicial ni principal si os acordáis os dije la semana pasada que empezábamos bueno la anterior que empezamos un ciclo de seres mitológicos y demás y habíamos dado los sátiros los centauros y bueno pues ahora tocaba un poco el tema de las ninfas este es el que más me va a llevar porque hay muchísimos tipos de ninfas que vamos a ver y hoy me he quedado en una rama de las ninfas la verdad es que todas son muy interesantes sobre todo su de dónde vienen sus hijos y demás son algunos son muy conocidos y y bueno pues para que veáis un poco este tema yo creo que más o menos me llevará como unas tres clases tres clases de ninfas sobre todo los cuadros que he encontrado son cuadros de estos que le gustan a carmen barco de los rafaelitas la mayoría aunque bueno también hay alguno de mi colega pedro pablo pero sí más o menos es el estilo artístico en el que se va a mover todo esto vale pero es que son tan representadas que nos podéis hacer una idea vale bueno me he intentado más o menos poner todos los autores de los cuadros que estoy poniendo aunque igual algunos se me ha escapado ya no sé si era por pereza porque ya llevo cuatro horas sentada en la silla intentando entender a las ninfas espero que los apuntes os hayan resultado fáciles de entender claro evidentemente tengo que contar con que yo no os voy a ver en clase no puedo resolver vuestras dudas entonces he intentado que los apuntes y este vídeo que espero y seguramente acabéis viendo dos o tres veces para poder enteraros porque bueno de hecho cuando lo estaba haciendo me estaba acordando de maribel forero y y de cuando la doy la cuando le di las musas o cuando le doy egipto que sale loca perdida de la cabeza con tanto nombre no pues prepárate porque esto va a ser más o menos del estilo así que bueno espero que más o menos lo he intentado hacer súper resumido algunas cosas ya las conocéis pero aún así os las he puesto en los apuntes para que tengáis un dosier de ninfas básicamente vale bueno vamos a empezar con la clase bueno los nombres de los cuadros podéis ver que bueno pues en este caso estaría abajo a la izquierda a veces está debajo del texto otra vez arriba pero bueno más deberían estar por todas partes vale bueno pues vamos a ver qué es una ninfa no bueno pues si la mitología griega una ninfa es una deidad menor femenina típicamente asociada a un lugar natural concreto como puede ser un manantial un arroyo un monte un mar o una arboleda eso también es otra de las cosas complicadas del tema de las ninfas porque es la clasificación tenemos dos tipos de clasificaciones bueno imagino que habrá más por un lado tenemos la clasificación griega que no me ha gustado mucho porque los diferencia como según clases según lugares y demás no me ha gustado entonces he cogido una que ahora os pondré la página web de la que sale un poco en las diapositivas posteriores y ahí vais a ver dónde he sacado la clasificación que más me ha gustado de las ninfas vale que es según más o menos su lugar de origen o su morada bueno eso es una ninfa es un ser una deidad típicamente asociado con un lugar natural concreto se les aplica el título de olímpicas y se decía que eran convocadas a las reuniones de los dioses en olimpo ya que eran hijas de zeus bueno no todas no todas eran hijas de zeus ya lo veremos diferentes de los dioses las ninfas suelen considerarse espíritus divinos que animan la naturaleza se representan en obras de arte como hermosas doncellas desnudas o semidesnudas que aman cantan y bailan y que en la clase anterior vimos que también eran perseguidas por los sátiros son muy bellas bueno seguimos poetas posteriores las describen a veces con cabellos del color del mar se creía además que moraban en los árboles en las cimas de las montañas en ríos arroyos cañadas y rutas y según el lugar que habiten se las llama pues nereidas oreades y náyades en este caso concreto esta imagen que veis aquí es una ninfa montada en un hipocampo si os fijáis bien aunque bueno luego os lo pondré y creo que también lo tenéis puesto en los apuntes abajo a la izquierda sale www.coi.com esa es la página de donde he sacado casi todas las imágenes y donde he sacado la clasificación de las ninfas la página estaría en inglés pero bueno ya sabéis que ahora google te lo traduce todo y lo bueno que tiene es que se aparecen diferentes nombres o diferentes personajes pinchas y te va a una ficha con un montón de imágenes y sobre todo imágenes antiguas de de grecia de roma mosaicos un montón de cosas me ha parecido bastante bastante interesante y además te pones dónde están vale concretamente eso sería una una ninfa que estaría en el museo de las artes de boston bueno aunque nunca envejecen y mueren por enfermedad estas ninfas y pueden engendrar de los dioses hijos completamente inmortales ellas mismas no son necesariamente inmortales pudiendo morir de distintas formas aunque para homero todas las ninfas son inmortales tal y como señala la ilíada y como diosas se les hace sacrificios como señala en la odisea bueno algunos no lo pongo algunos no pongo cuál es el el autor del cuadro porque este está bastante claro que es de nuestro colega pedro pablo bueno homero las describe con más detalle presidiendo sobre los juegos acompañando a artemisa como en este cuadro que veis aquí bailando con ella tejiendo en sus cuevas prendas púrpuras y vigilando amablemente el destino de los mortales a lo largo de los mitos griegos actúan a menudo como ayudantes de otras deidades principales como el profético apolo el jueguista dios del vino dioniso y dioses rústicos como pan y hermes de hecho hermes es hijo de una ninfa pero ya os digo que no todas las ninfas están y tienen la misma categoría los hombres les ofrecen sacrificios en solitario o junto con otros como por ejemplo hermes con frecuencia eran el objetivo de los sátiros como he dicho antes el matrimonio simbólico de una ninfa y un patriarca a menudo el epónimo de a menudo el epónimo de un pueblo que se recite sin fin en los mitos fundacionales griegos su unión otorgaba autoridad al rey arcaico y su linaje y de dónde viene la palabra ninfa cuál es su etimología cuál es su etimología bueno pues las ninfas son personificaciones de las actividades creativas y alentadoras de la naturaleza la mayoría de las veces identificadas con el flujo dador de vida de los manantiales como señala walt el burkett la idea de que los ríos son dioses de la mitología griega y las ninfas y las fuentes ninfas divinas están profundamente arraigada está está profundamente arraigada no sólo en la poesía sino en las creencias y rituales la adoración de estas deidades está limitada sólo por el hecho de que se identifican inseparablemente con una localidad concreta la palabra griega que veis ahí significa novia y velado entre otras cosas es decir una joven en edad casadera otros hacen referencia a esta palabra y también a la latina nubere y el alemán a nospe como una raíz que expresa la idea de crecer según el psiquio de alejandría uno de los significados de esa palabra griega es capullo de rosa las ninfas griegas eran espíritus invariablemente vinculadas a lugares no muy diferentes de los geniloqui latinos y la dificultad de transferir su culto puede verse en el complicado mito que llevó aretusa a sicilia en las obras de los poetas latinos educados en griego las ninfas absorbieron gradualmente en sus categorías a las divinidades indígenas italianas de los manantiales y los cursos del agua como juturna ejería carmenta o zonto mientras que las ninfas originalmente lumpae o diosas del agua italiana debido a la similitud fortuita de su nombre pudieron ser identificadas con las ninfas griegas es imposible que las mitologías de los poetas romanos clasicistas influyeran en los ritos y cultos de las ninfas individuales veneradas por los campesinos en las fuentes y cañadas del lacio entre los romanos de hecho en esos cultos su esfera de influencia fue bastante reducida y aparecen casi exclusivamente como divinidades del medio acuático con lo cual digamos que la tradición de las ninfas donde más está es en grecia y vais a ver lo impresionante que es la clasificación que tienen porque dependiendo del lugar o de lo celeste que sean o de los terrenales que sean va a haber diferentes ninfas cada una para una cosa o si viven en una montaña son las ninfas de esa montaña en fin vais a flipar con lo cual menos mal que en ningún momento os he dado la mitología romana porque ya encima de que lo copian se ahorran y resumen un montón de cosas debe ser que los romanos no vieron la necesidad de que hubiera tantas tantas ninfas en fin bueno y en la cultura contemporánea que pasaría con las ninfas bueno pues la antigua creencia griega en las ninfas sobrevivió en muchas partes del país hasta principios del siglo 20 cuando solían ser conocidas como nereidas en esta época john kutberg lawson escribe las ninfas tendían a frecuentar zonas alejadas de los humanos pero podían ser halladas por viajeros solitarios fuera de los pueblos donde podía oírse su música y estos podían espiar sus bailes o baños en un arroyo o charca ya fuera en el calor del mediodía o a medianoche podían aparecer en un torbellino por ejemplo estos encuentros podían ser peligrosos provocando enmudecimiento enamoramiento locura o apoplejía al desafortunado humano a mí me parece que las ninfas es como algo prohibido no digamos algo que no se toca y que despierta muchísima sexualidad muchísima curiosidad y bueno cuando los padres creían que su hijo había sido embrujado por una nereida de hecho rezaban a san artémidos y por supuesto como he dicho antes va a haber muchísimas connotaciones sexuales que ya vimos con el tema por ejemplo de los sátiros vale de hecho los sátiros constantemente eran un poco como el ratón y el gato no persiguiéndose constantemente uno persiguiendo y el otro bien bueno pues debido a la representación de las ninfas mitológicas como seres femeninos que mantienen relaciones con hombres y mujeres a voluntad y completamente fuera del dominio masculino el término se aplica a menudo a quienes presentan una conducta parecida en el mito de orfeo y eurídice se cuenta que las ninfas perseguían a orfeo por su dulce canto y enloquecían al ser rechazadas e incluso ignoradas por él a partir de esto el término ninfomanía va a ser creado por la psicología moderna para aludir al deseo de mantener relaciones sexuales a un nivel lo suficientemente alto como para considerarse clínicamente relevante debido al uso generalizado del término por parte de profanos y a los estereotipos asociados a él los profesionales prefieren actualmente el término hipersexualidad que además puede aplicarse tanto a los hombres como a las mujeres la palabra ninfula se usaría para aludir a una muchacha sexualmente precoz y este término ya lo hemos visto popularizado por ejemplo por la novela lolita de vladimir navokov o el protagonista umber umbert usa la palabra en contables veces normalmente en alusión a lolita bueno pues aquí viene la faena que es la clasificación de las ninfas lo que sigue no es la clasificación griega auténtica sino que se considera simplemente una guía y la he sacado de esta página de internet que ya os digo que está en inglés bien tendríamos ninfas celestes ninfas acuáticas ninfas del inframundo ninfas terrestres ninfas de bosques y plantas y ninfas de lugares específicos estas son todas las ninfas a las que les voy a dedicar una clase hoy vamos a empezar con las ninfas celestes no sé cómo serán de amplias el resto de las ninfas porque todavía ya sabéis que yo voy a lo lento y al día a día pues no sé si a lo mejor juntaré las ninfas acuáticas con las ninfas del inframundo ya veremos vale vamos con las ninfas celestes porque son celestes porque son azules no porque son celestiales no digamos que viene de ahí la palabra están directamente relacionadas con los dioses bien aquí es digamos el croquis de ninfas celestes que os he hecho vale si os fijáis arriba del todo tenemos las aureas que son las ninfas aladas de las brisas hijas de boreas el dios del viento del norte euro el dios del viento del este cefiro del oeste o noto el viento del sur por eso os he mandado a boreas al principio porque estas serían las ninfas relacionadas con ellos y ellos os los tengo que explicar concretamente tenéis que ir al anexo 1 de vuestros apuntes para ver digamos esa ese complemento de los contenidos de los apuntes vale bueno eso por un lado vamos a ir una por una porque dentro de las celestes tenemos dos las áureas y las asterias las asterias son las estrellas y son principalmente las atlántides las hijas de atlas lo que pasa es que dentro de estas asterias se han dividido en diferentes ninfas vale tenemos las ninfas del oeste las hijas de atlas las que todo el mundo conoce que son las espérides las íades que son las hacedoras de lluvia las pléyades que son las hijas de atlas y pléyone donde encontramos alguna bastante conocida que luego veremos y las néfeles las nubes dentro de todas estas asterias asterias las hijas de atlas vosotros habéis visto a ciertas algunas vale o por lo menos el conjunto de las espérides las conocéis con lo cual no me voy a detener mucho en esas ninfas pero sí que las tenéis en los apuntes porque como os he dicho me gustaba que lo tuvierais todo dentro de un conjunto las íades que yo nunca he oído hablar de ellas pero que pero porque el nombre no se me ha quedado pero estas íades las hemos visto en anteriores clases lo que pasa es que no sabemos quiénes son luego lo veremos las pléyades muy famosas o por lo menos una de ellas va a ser maya que es la madre de hermes con zeus y luego las néfeles las nubes que sí que también hemos visto alguna conocida como por ejemplo néfeles vale cuando estudiamos el tema de era y los y los amores y las infidelidades de zeus bueno pues vamos al lío recomiendo que tengáis siempre presente esta esta imagen porque bueno vamos a empezar a hablar de ellas las auras como he dicho son llamadas a etae o no a eran que son las ninfas aladas de las brisas son las hijas de boreas de euro de cefiro y de noto y entonces ahora a partir de aquí nos vamos a ir al anexo 1 para ver quiénes son estos cuatro personajes dioses de los vientos griegos en la mitología griega los anemoi en griego los vientos eran dioses del viento que se correspondían con los puntos cardinales desde los que se venían sus respectivos vientos y que estaban relacionados con las distintas estaciones y estados meteorológicos vale vamos a ir viendo uno por uno a veces eran representados como simples ráfagas de viento y otras se les personificaba como hombres alados esto desde el tema de las personificaciones lo hemos visto mucho por ejemplo los ríos los ríos están personificados e incluso en ocasiones tomaban la forma de caballos encerrados en los establos de su señor y gobernante eolo que reside en la isla de eolia si bien también los demás dioses especialmente Zeus ejercerían poder sobre ellos Homero menciona a los cuatro vientos principales Bóreas que es el viento del norte que traía el frío invernal y que en este caso sí que lo vemos de manera anciana con barba y demás como había dicho Bea por el grupo pero sí que es verdad que en otras vasijas y pinturas pues no aparecería tan señor mayor pero bueno como he visto de todo pues me ha parecido curioso mostraros las dos caras de la moneda vale luego tenemos a notos que es el viento que más me ha costado conseguir la imagen es el viento del sur que traía las tormentas de finales del verano y del otoño y que aparecería en el capítulo 2 de la ilíada tenemos a céfiro que también es un viento muy conocido que es el viento del oeste que traía las suaves brisas de la primavera y principios del verano y que también aparecería en la ilíada luego tendríamos a euros que es el viento del este que no estaba asociado con ninguna de las tres estaciones griegas y es el único de estos cuatro que no se menciona en la teogonía de esidio de os de esío no perdón ni en los himnos órficos borias y céfiro suelen ser mencionados juntos en homero al igual que euro y noto posteriormente hay escritores como aristóteles especialmente filósofos de hecho que se esfuerzan en definir los vientos con mayor precisión según sus lugares en la brújula de hecho aristóteles señala dónde estaría dónde habría nacido dónde los sitúa cada uno de estos vientos vale las deidades equivalentes a los anemoi en la mitología romana eran los 20 concretamente ya sabéis que cuando podemos hay con los griegos con lo cual estos son los 20 para los romanos estos dioses tenían nombres diferentes pero por lo demás eran muy similares a sus equivalentes griegos tomando prestados sus atributos y siendo frecuentemente mezclados con ellos de hecho en la odisea eolo proveyó a odiseo de un odre en el que se encontraban metidos los anemoi otra de las de las situaciones en las que aparece es en el momento de la muerte de patroclo cuando la pira funeraria no puede ser prendida aquí les promete hacer sacrificios a los vientos y así iris se apresura a buscarlos los haya dándose un festín en el palacio de céfiro en tracia y borias y céfiro a instancias de iris corren inmediatamente cruzan el mar tracio hasta asia haciendo que el fuego de la pira de patroclo ardiese vale bueno pues son dos vientos concretamente los que vamos a dar porque son es un poco a los que más importancia se les da dentro de la mitología griega por un lado estaría borias y por otro lado estaría céfiro borias era el dios del frío viento del norte que traía el invierno y era muy fuerte y tenía un carácter muy violento a menudo era representado como un anciano alado con barbas y cabellos desreñados llevando una caracola y vistiendo una túnica de nubes y su equivalente romano sería el dios aquilón pausanias escribió que borias tenía serpientes en lugar de pies aunque en el arte se les solía representar con los pies humanos calzados con coturnos estoy buscando lo que es coturnos porque se me había olvidado coturnos pues imagino que será un tipo de sandalia romana hecha de madera de corcho que es lo que pone aquí pues la típica sandalia romana vale si buscáis coturnos en google y le dais a imágenes está muy interesante sobre todo los coturnos que parecen cuñas vale esos molan muchos bueno borias estaba estresamente relacionado con los caballos y se decía que había engendrado 12 potros tras adoptar la forma de un semental con las yeguas de erictonio el rey de los dárdanos veis aquí por ejemplo le veríamos de manera joven sin barba y demás se decía de estos corceles que eran tan veloces como su padre el viento siendo capaces de correr por un campo de trigo sin pisotear las espigas plinio el viejo en su historia natural pensaba que las yeguas podían ponerse con sus cuartos traseros hacia el viento del norte y engendrar potros sin un semental telita los griegos creían que su hogar estaba en tracia y tanto eródoto como plinio describen una tierra al norte llamada hiperbórea más allá de borias en la que la gente vivía en completa felicidad hasta edades extraordinariamente longevas ahí estaría curioso interesante que buscaseis hiperbórea en wikipedia a ver qué es lo que pondría yo lo he buscado para poner una imagen y bueno pues una de las imágenes que me ha salido es esta no hay como muchos mapas de la edad media y demás así que igual es algo interesante pero como he visto que la de la edad media pues tampoco me iba a ir a tan lejos que no me quiere ir por los cerros de obeda porque es que este este powerpoint va a tardar en subirse que espérate que nos llegue esta noche así que no me puedo ir mucho por los cerros de obeda en clase está guay y sé por los cerros de obeda pero aquí es que si no la tecnología no me acompaña bueno también se decía que boreas había secuestrado a oritía que es el cuadro que os he mandado quién es oritía oritía es una princesa ateniense del río iliso boreas se habían caprichado de ella o dios mío que raro e inicialmente había suplicado sus favores con la esperanza de persuadirla cuando esto falló volvió a su temperamento normal y la raptó cuando bailaba en la ribera del iliso este cuadro de pedro pablo pues ahí saldría ese señor mayor con su barba y demás no sea que por un lado tenemos la imagen que os he mandado al whatsapp y por otra este cuadro de rubens que sería totalmente lo contrario vale bueno para que tengáis los dos los dos referentes pero vamos que lo normal es como ha dicho vea que nunca se equivoca y más cuando se trata de estas cosas en que sea con esta pinta vale pero bueno la he pillado la he pillado le he mandado un boreas joven y pues me ha flipado no pasa nada no pasa nada no superarás beatriz bueno el caso es que boreas la recoge en una nube de viento y la lleva a tracia y va a tener con ella dos hijos los boreadas cetes y calais y dos hijas kione y cleopatra desde entonces los atenienses veían a boreas como un pariente político y cuando atenas es amenazada por jerges ese gran rey persa no el gran enemigo de grecia que estudiamos en cultura clásica la gente va a rezar muchísimo a boreas de quien se dice que va a propiciar vientos que van a hundir los 400 vascos persas va a ser un suceso similar que había ocurrido 12 años antes y herodoto escribe ahora no puedo decir si fue esto por lo que realmente los persas fueron sorprendidos anclados por la tormenta pero los atenienses están bastante seguros de que al igual que boreas les había ayudado antes igualmente era responsable de lo que ocurrió también en esta ocasión y cuando volvieron a casa construyeron al dios un altar junto al río iliso bueno el rapto de oritia de oritía perdón fue popular en atenas antes y después de la guerra persa y era representado con frecuencia en vasijas pintadas en estas boreas era retratado como un hombre con barba vistiendo túnica con cabellos hirsutos que a veces aparece congelado y puntiagudo y en un rato también era dramatizado en la obra perdida de esquilo oritía es así que molaría leérsela bueno terminamos con boreas vamos con el viento del sur cortito no tiene mucho de hecho es que ya os digo que las imágenes me las he inventado totalmente vale noto o austros era el dios del viento del sur estaba asociado con el desecador viento caliente de la salida de sirio tras el solsticio de verano y se creía que traía las tormentas del final del verano y del principio del otoño por lo que era temido como un destructor de cosechas por eso igual nadie lo representó porque traería mal fario su equivalente en la mitología romana era austro la personificación del siroco que traía densas nubes y niebla o humedad bueno seguimos el viento del este euros en griego antiguo euros era la deidad que representaba al funesto viento del este se creía que traía el calor y lluvia y su símbolo era una vasija invertida derramando agua y su equivalente la mitología romana era bulturno y el viento del oeste que este también es otro de los más famosos en la mitología griega céfiro era el dios del viento del oeste hijo de astreo y de eos céfiro era el más suave de todos y se le conocía como el viento fructificador mensajero de la primavera y se creía que vivía en una cueva de tracia en diferentes historias se narraba que céfiro tenía varias esposas y en una ocasión se representa como el marido de iris la diosa del arco iris con quien tuvieron a poto y esto es uno de los cuadros más famosos donde saldría céfiro trató a otra de sus hermanas la diosa cloris a la que dio el dominio de las flores con cloris fue padre de carpo la fruta en este caso concreto pues estarían a la izquierda se decía que había competido por el amor de cloris con su hermano boreas a quien terminó ganando y es la que aparecería en este cuadro y también se cuenta de él que con otra de sus hermanas y amantes la arpía podarje fue padre de valio y janto los caballos de aquiles uno de los mitos conservados en los que céfiro aparece más prominentemente es en el de jacinto un hermoso y atlético príncipe espartano del que se enamora apolo es una de las historias homosexuales que encontramos dentro de la mitología y relacionadas con los dioses tendríamos por un lado al famoso ganímedes con Zeus que sería un poco el tema este de la peregrastia griega que dimos en cultura clásica y demás y luego tendríamos pues a apolo y a jacinto bueno pues céfiro se va a enamorar de jacinto y lo va a cortejar cortejar al igual que apolo ambos van a competir por el amor del muchacho y este elige a apolo y céfiro enloquece de celos y así es como acaba la historia más tarde al sorprenderlos practicando el lanzamiento de disco céfiro les manda una ráfaga de viento y el disco al caer golpea a jacinto en la cabeza que muere al instante ¿cómo identificamos este cuadro? pues porque si os fijáis el muerto tiene un disco en la mano en la mano derecha siempre que veamos a apolo con un chico o a un chico muerto por un disco va a ser jacinto con la sangre del muchacho muerto apolo haría la flor homónima de ahí nacerían los jacintos en la historia de cupido y psique fue céfiro quien sirvió a eros transportando a psique hasta su cueva se le representa como un joven o un hombre joven con alas de mariposa o hada y descalzo cubierto en parte por el manto sostenido entre sus manos del cual lleva y va esparciendo una gran cantidad de flores ¿su equivalente a la mitología romana? pues se llama Favonio, el favorable quien ostentaba el dominio sobre las plantas y las flores y su nombre era muy común en Roma de hecho esta escultura es concretamente Favonio bueno, visto el anexo hemos visto ya lo que son las áureas vamos a seguir con las ninfas vamos con las asterias las asterias, estas las conocéis más tenéis toda la información dentro de los apuntes pero yo bueno, pues me voy a saltar lo de Hércules y demás os voy a dar ciertas cosas que a lo mejor no os acordáis muy bien o que bueno, no sé igual no os recordáis o igual sí y me estoy columpiando el caso es que no voy a contar otra vez la famosa historia de Hércules robando las manzanas en el jardín de las espérides Atlas sujetándole el mundo no, eso ya lo sabemos mucho vamos a irnos hacia otros lados ¿vale? cosas que me han parecido a lo mejor interesantes ¿en la mitología griega quiénes son las espérides? bueno, pues las espérides son las ninfas que cuidaban un maravilloso jardín en un lejano rincón del occidente que la tradición mayoritaria situaba cerca de la cordillera del Atlas en el norte de África al borde del océano que circundaba el mundo para la época romana el jardín de las espérides había perdido su lugar arcaico en la religión reduciéndose a una convención poética forma en la que fue resucitado en la poesía renacentista para aludir tanto a un jardín como a las ninfas que moraban allí el jardín de las espérides es el huerto de Hera en el oeste donde un único árbol o bien toda una arboleda daba manzanas doradas que proporcionaban la inmortalidad los manzanos fueron plantados de las ramas con fruta que Gea había dado a Hera como regalo de su boda con Zeus la suegri la suegri de Hera bueno, la suegri y la madre en fin movidas de la teogonía a las espérides se las encomendó la tarea de cuidar de la arboleda pero ocasionalmente recolectaban la fruta para sí mismas como no confiaba en ellas era también dejó en el jardín un dragón de cien cabezas llamado Ladón como custodio añadido esta es una de las imágenes que me ha impactado por el hecho de que bueno, estaría en sería de Gaudí bueno con el resurgimiento de las alusiones clásicas en el renacimiento las espérides volvieron a su posición destacada y el propio jardín tomó el nombre de sus ninfas por ejemplo, Robert Greene escribió sobre el temible dragón que vigilaba el jardín llamado Espérides y nos vamos con las Iades las hacedoras de lluvia que estarían dentro de las espérate que no quiero decir ninguna tontería voy a mirar la imagen estarían dentro de las asterias las espérides las Iades las Pleiades y las Néfeles vale bueno esta es una de las Iades más conocidas que es Nisa no suena de nada ya a lo mejor si habéis leído el cuadro pues puede ser que os vaya sonando la cosa pero yo ya estoy viendo en el cuadro principal en el personaje principal que es Hermes que está llevando algo bueno en la mitología griega las Iades son las ninfas hacedoras de lluvia o al menos eso es lo que parece que significa su nombre se dice que las Iades son hijas de Atlante y Pleione o de la Oceánida la Etra y hermanas de la dinfa Calipso las Espérides y las siete Pleiades este cuadro vuelve a salir a escena pues sí ahora ya sí que sé de quién es gracias a Bea y bueno pues ellas son las las Iades en la mítica comarca de Nisa las Iades van a cuidar al niño Dionisio y se lo entregaron después a Hilo en un principio las Iades eran unas estrellas que aparecen en primavera de las que se decía que habían sido unas ninfas transformadas por Zeus en constelación de las Iades por el gran servicio que habían prestado cuidando a Dionisio en una versión más tardía se hacía de las Iades unas muchachas hermanas de Iante Ias que desoladas por la muerte de éste murieron de pena y serían transformadas en la constelación que lleva su nombre ¿quiénes serían las Iades? bueno pues las Iades serían Fécile Creia Coronide Eudora Ambrosia Feo Polixo y Dione algunas son bastante conocidas ¿vale? por ejemplo Coronide me suena muchísimo el nombre Coronide 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 es amante de Apolo es la madre de Asclepio ahora yo ya lo sé si es la misma coronide o es otra ni flowers ni flores ¿qué dirían? pues no lo sé it's possible que sí o it's possible que no me suena coronide y me suena también Dione pero no lo sé Dione podría ser la madre de la afrodita pandemos ser es Dione es esa ahora que sea la ninfa de la que estamos hablando y que sea una Iade hay amigos no lo sé como me encantaría estar en clase para que vean me respondiese la pregunta bueno seguimos vamos con las Pleiades que son las hijas de Atlas y Pleione y de de su madre podría ser que viniese su nombre vale pero bueno hay varias opciones relacionadas con su etimología que luego veremos vale las Pleiades las Pleiades eran las siete hijas del titán Atlas y la ninfa marina Pleione nacidas en el monte Zilene las Pleiades concretamente y aunque hemos oído hemos visto muchas veces a estas mujeres las Pleiades son las ninfas del costejo de Artemisa que van a compartir su afición por la caza y como ella intentaban mantener su virginidad las Pleiades debieron haber tenido considerables encantos pues varios de los más importantes dioses olímpicos incluyendo Zeus Poseidón y Ares mantuvieron relaciones con ellas vale de hecho hay unas cuantas ninfas del cortejo de Artemisa que son muy conocidas Merope es la única de las Pleiades que no mantuvo relaciones con los dioses fruto de estas relaciones fueron un momentito va a ser la estrella que menos brille a ver que yo buscaba aquí información sobre Merope que os la voy a leer y luego os cuento lo del tema de la etimología dicen en una ocasión en que Pleiades y sus hijas viajaban por Beocia fueron acosadas por el cazador Orión nos acordamos ese amor de juventud de Artemisa que no dejó de perseguirlas sin alcanzarlas durante siete años finalmente Zeus se ha piado de las muchachas y les facilitó la subida al firmamento donde desde entonces continúan su huida seguidas de cerca por la constelación de Orión su curso por la esfera celeste marcaba el inicio y el fin del verano razón por la cual eran muy veneradas aunque eran siete hermanas solo seis se pueden ver en el cielo una de las tradiciones atribuía esa circunstancia a que todas las hermanas estaban casadas con inmortales a excepción de Merope que era la esposa de Sísifo y que brillaba con menos intensidad por ser la única que había contraído matrimonio con un mortal además Merope había sido cómplice en la treta que usó su marido para librarse de la muerte al no enterrarlo para si él pudiera reclamar volver a la superficie para solucionar su debida sepultura y ya sabéis cómo acaba esta historia que Sísifo va a ser condenado a subir una piedra constantemente durante el resto de su vida y luego tenemos la información de la etimología de las de las pléyades un momentito vale dice que habría bastantes posibilidades todo eso lo tenéis en los apuntes lo que pasa es que no lo he incluido en el powerpoint por no hacerlo más largo dice que ahí y Gino apunta a las posibilidades de que su origen esté en las palabras muchas y cerca esta última estaría motivada porque las estrellas estaban muy próximas entre sí también se ha sugerido la posibilidad de que venga de navegar pues el orto helíaco del grupo de estrellas homónimo que ocurría a mediados de mayo era ampliado como punto de referencia del inicio del periodo de navegación y por otra parte dirían que el nombre estaría relacionado con palomas que así es como las llama Hesido en su obra perdida Astronomía en la odisea se menciona unas palomas de hecho que llevan a Zeus la ambrosía y además indica que a estas palomas otorgó Zeus que fuesen mensajeras del estío y el invierno y esta función de indicar las fechas del inicio del verano y principio del invierno era dada también por el orto helíaco y el ocaso cósmico de la constelación de las pléyades que de hecho las pléyades si no me equivoco son las lágrimas de San Lorenzo bueno seguimos y por último las néfeles las nubes las nubes en la mitología griega las néfeles eran las ninfas de las nubes y la lluvia y eran ninfas oceánides esto es nacidas del océano y de Tetis las néfeles ascendían desde el océano su padre llevando hasta los cielos en unos cántaros las aguas de este inmenso río que circunvalaba toda la tierra desde allí las arrojaban dando vida a la naturaleza y alimentando las corrientes de sus hermanos los ríos y ramblas se las representan al igual que sus hermanas las náyades como hermosas jóvenes que vertían el agua de sus cántaros desde el cielo seis de ellas formaban parte del cortejo de Artemisa también sus nombres según la metamorfosis eran crócale orilla del mar néfele la nube que es así la conocemos que es la madre de los centauros o del primer centauro y ale el cristal ranide la gota de lluvia seca de la lluvia y fiale el cuenco de agua bueno y con esto termina la clase de hoy la semana que viene nos iremos a las siguientes ninfas que no sé si las juntaré o no bueno ya iré viendo vale bueno pues chicos espero que os haya gustado la clase que os hayáis enterado que vamos a ir poco a poco y que yo ya sé que se os han olvidado todos los nombres pero que por lo menos sepáis como quedarían divididas más o menos donde las situamos aunque nos acordemos ah pues mira unas cuantas son del cortejo de Artemisa hay una que es la mamá de Hermes o esta es la que se encargó de cuidar a Dionisio un poco que vayamos relacionándolas vale así que nada un besito y nos vemos la semana que viene chao chao